Buenas tardes, estamos en una emisión más de TV y Radio Federal. Nos encontramos con Jorge. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. Bien. Bueno, queríamos hacerte unas preguntas acerca de por qué, si querés contarnos por qué decidiste, cuál fue la razón, mejor dicho, por la cual tuviste que seguir con las materias del año pasado. Ah, recursar ahora. Sí, recursar. Bien, sí, yo había hecho el año pasado, había empezado el año pasado con muchas ganas porque había encontrado en esta carrera, quizás por el diseño curricular que tenía, muchas herramientas que me iban a permitir abrirme camino a los ámbitos donde yo me desarrollo, que es el sonido y esa clase de ámbito. Soy un gran contemplador del mundo radial, entonces me vine enganchando y cuando encontré que podía estudiar acá en ICET, me vine con muchas ganas, pero bueno, el año pasado, a mediados de año, julio, agosto, por ahí, estuve en una situación por ahí desfavorable a nivel económico, yo tengo algunos emprendimientos, y pensé que iba a poder tener el tiempo de editarle a las tardes a venir a cursar, y bueno, al final tuvimos que recortar presupuesto y bueno, tuve que ponerme a trabajar también, ocupar las tardes para trabajar y esas cosas, así que dije, para hacer algo medio a los tropiezos, como es un demanda de un cursado, es algo que demanda mucha práctica, venir a cursar en una carga horaria que a mí me parecía lo más aprovechable, de hecho había decidido estudiar esto porque sabía que se estudiaba de esta forma, entonces venía con ganas de cursar y esas cosas, y bueno, frente a la situación económica, es que por ahí, en el ámbito en donde yo me desarrollo, que es la música, el sonido, tenemos con unos amigos una sala de ensayo, esas cosas por ahí son muy inestables, van por temporadas, y el año pasado, bueno, a todos les habrá pasado, nos pegó un poco la crisis, o no sé si decir ajustes, pero sí las variables económicas, así muy rígidas, impuestos y esas cosas, entonces tuve que decir, bueno, me acomodo y el año que viene veremos, ganas tenía, pero yo decía, uno a veces tiene que establecer prioridades, y dice, bueno, me acomodo y veré después, pero, te soy sincero, me había quedado muy enganchado, y bueno, y este año, con un poco más de trabajo, y un poco más, sobre todo, de tiempos, porque en lo que yo trabajo, muchas veces no tenés un tiempo pautado, ahora, en media hora, me puede salir un trabajo o no, y bueno, organizando mejor los tiempos, dije yo, bueno, este año, vamos, vamos de nuevo, porque esto empezó en nuestra vida, y vamos a darle bien. Así que, ¿te gusta? ¿Te gusta mucho la carrera? Me quedé entusiasmado el año pasado, el año pasado venía con algunas expectativas, así, pero medio tocando de oído, no sabiendo muy bien de qué se trataba, o quizás si se trataba de lo que yo pensaba que se trataba, de la discusión, no sé yo, pero el año pasado, esa primera cruzada me enganchó, y después uno también se lo va permitiendo, y se va habilitando, a pensarse ya en el rubro, ¿no es cierto? Yo ya, el año pasado, me quedé enganchado, y ya, ahora vengo, retomo, ya enganchado, como diciendo, bueno, este es un rubro en el que me quiero quedar, o en el que quiero ver hasta dónde puedo crecer, o puedo aprender, sobre todo aprender, porque soy un tipo curioso, entonces, la idea es esa. Claro. Y, ¿vos de qué trabajás aparte? Me decías, en un, ¿tenés una sala de ensayo? Sí, tenemos, con unos amigos, tenemos un emprendimiento, que es una sala de ensayo, y aparte de eso, eso es como una especie de fondo de comercio común que tenemos con ellos, pero aparte de eso, yo me dedico al sonido en vivo, trabajo en, ahora estamos trabajando con un compañero, con el que siempre trabajamos juntos, en un bar, que llegamos a un arreglo, y el bar necesita gente todos los fines de semana, y eso a mí me estabilizó muchísimo, porque en esta clase de trabajo podés tener un laburo un mes, dos meses, y después, ¿viste? Entonces, este bar necesitaba gente siempre ahí, porque su propuesta es de tipo cultural, así que, aparte de la sala, que por ahí, lo que entra en la sala es para gestionar el emprendimiento, más que para vivir, también, digamos, con el sonido en vivo, es como la otra actividad, a la cual me dedico, porque la sala, en realidad, una vez que está montada, la cuestión es vender el espacio, ¿No es cierto? Que vengan las bandas ensayales. Claro, no es que tenés que estar haciendo algo... o sea, como nosotros vivimos ahí, se rompe algo, lo arreglamos, es como parte del día a día, pero el gran trabajo de la sala es montarla, habilitarla, que no haya problemas de sonorización, digamos, molesta a los vecinos, esas cosas, y una vez que tenés eso y que hacés la inversión, mucha inversión en equipo, poco menos nosotros tratamos de tener equipos dignos para que se puedan ensayar, una vez que hacés esa inversión, ya después, bueno, es como, vendés el espacio, el problema de eso es que el espacio, el consumo de ese comercio es por temporada, tenés agosto a diciembre y después de marzo a junio, esas son las temporadas, lo demás, no sé si se van de vacaciones, que hacen las bandas, pero no van a ensayar, así que, bueno, entonces lo compensamos en mi caso con el sonido en vivo y los otros chicos hacen la centro en clase de trabajo, diseño gráfico, esas cosas, y somos como una especie de pequeña familia, ¿no es cierto? Bueno, ya uno a determinada edad toma determinadas decisiones y elige como más o menos le parece que le va a funcionar a vivir. A nosotros hasta ahora este rubro y esta forma de encarar estos negocios, o sea, a los tropiezos pero no me lo entiendo. ¿Y dónde queda la sala para saber? Tenemos una sala en una cortada a pasaje de marcha allá en la zona de Pichincha y después tenemos otra en el barrio de Labasto en Corrientes y Cervito y ahora si todo sale bien vamos a ver si abrimos una en Sarmiento y Ceballos. Tenemos que terminar de cocinar ahí nos interesa mucho porque es zona céntrica todos los coles te dejan digamos entonces como que es una apuesta como a tratar de ser trabajando porque esto lo tenés que hacer así o sea en el caso de nosotros por ahí vamos reinvirtiendo todo el tiempo entonces siempre los pocos pesitos que uno tiene o lo pone un equipo o lo pone digamos en algún rito algún plazo fijo como para saber si se puede alquilar en algún otro lugar lo más difícil que era la habilitación la tenemos así que a partir de ahí tracción a sangre digamos tratando de crecer ¿no es cierto? que bueno y te pregunto el día de mañana cuando termines la carrera y en unos años ¿qué te gustaría hacer? por vos decir que que ves que te gustaría trabajar en este rubro de la locución ¿qué te gustaría hacer? si lo querés contar específicamente ¿en qué te ves? bueno como yo no soy de formación académica en cuanto a sonido técnica de audio y eso sino que simplemente tengo oficio en eso porque he tenido que trabajar y bueno y uno va aprendiendo sobre la marcha no me considero desde ese lugar encuentro acá en este ámbito de la locución digamos de los medios como un espacio donde hay lugares donde yo serviría trabajando porque veo que hay que hay que el locutor operador que técnico de esto pero a la vez redactor y bueno como veo que quizás yo al no ser un profesional de algo así no yo soy educador de ser y no sé cosas pero no me di cuenta de que había pequeños de y dije yo esto me encanta porque aparte digamos hay como una especie del rubro entonces yo creo que acá puedo servir si entreno si aprendo si crezco así de forma autogestiva de manera como me autocapacito quizás pueda servir y mi mayor perspectiva es trabajar en una radio no solo como locutor sino como operador de radio viste esas radios FM que tienen un arte como Crystal Classic Frecuencia Plus ese tipo de radios de clásicos de música esa clase de mundo yo digo bueno si hay algo a lo cual como una meta que vos te tenés que poner a mí me encantaría ser operador de ese formato de radio porque aparte de esto de los negocios con la sala y eso uno también es músico en el que adolescente y es como que tiene una cuestión epistemofílico diría Pichón Riviere porque hay un sentimiento por ese conocimiento por ese saber y por eso uno busca por eso estoy acá digamos aunque me haya costado el año pasado volver y son medio cabezaduras porque hay algo que no es simplemente conocer saber y trabajar y listo ponerte las orejeras y laburar y ya está uno es como que dice hay algo de deseo hay del orden del deseo sobre el rubro ¿no? sobre lo que está haciendo esa cámara sobre cómo trabajan estos micrófonos sobre lo que estamos haciendo acá hay un deseo de poder pensarlo repensarlo mejorarlo si se puede aprenderlo si se sale medio mal hasta esto que estoy haciendo con la mano cómo lo comunico son esas cosas que por ahí uno dice bueno si yo tengo expectativa es en este rubro y concretamente sí por una cuestión de la música que escuche y eso poder operar radio no importa de madrugada de mañana de poner música digamos ser comunicador desde ese lugar ser comunicador en síntesis sería ser comunicador ¿no? lo que estamos aprendiendo es como como se trata de eso en general sí yo creo que el que comunica inevitablemente tiene una búsqueda y en la búsqueda está lo creativo y lo creativo es lo que más te puede conectar con el otro entonces ahora terminaré de aprender qué otras cosas incumben a la comunicación pero por lo pronto hay como una especie de lugar desde donde me paro y digo bueno comunicar si tenés algo que comunicar hay una búsqueda que hacer para comunicarlo y bueno hoy estoy acá como parte de esa búsqueda ¿no? más o menos por ahí bueno a ver si sale un poco si sale si no sale se lo ve por ahí vamos ya estamos en el camino así que por ahí vamos bueno muchas gracias Jorge por compartir con nosotros tu experiencia tus palabras y bueno ya nos encontraremos más adelante una próxima misión bueno muchas gracias gracias Priscila gracias a todos por el tiempo y el espacio y bueno